Muy buenas tardes, secretores. Hoy estamos a 25 de... Hoy es 25 de enero del 2022. Estamos aquí afuera del Flaxamiento Real Granada. Estamos en el camino antiguo a San Gerardo, a Sanacahuacán. Aquí estamos viendo cómo están trayendo dos plataformas con unos helicópteros. Un helicóptero que desarmaron, que se va a la base de área, ya se va al cementerio. Pero vean todo lo que viene, ahora que sale el aeropuerto. No puede... Está muy alto, entonces vamos a ver si pasa el tráiler. Entonces aquí estamos ahorita. Es que me vine acá, me vine porque lo voy a grabar, lo voy a subir a YouTube y si ve la música, te lo gana. Entonces aquí estamos viendo... Y si ahorita es una plataforma, ya con los helicópteros, no va a pasar. Si ayer no pasó el puente, van a tener que volar eso, o te van a tener que hacer para acá. Y aquí estamos viendo... ¿A la derecha del entrero, ah? Sí, sí, o solamente que se orille bien. Que se orille bien. ¿Y si se ha hecho? Sí, pues si no pasó el puente. El puente es más alto, ¿no? ¿Y qué hicieron ahí? Pues yo creo que lo bajaron. O... Ay, que bua, no, ya. No, ya aquí se ve. Pues yo creo que vienen como a 10 kilómetros. 10 kilómetros por hora. Aquí estamos en Zangirámenos, Zona, Cahuacán, Estado de México, Tecama. Hoy es 25 de enero. Mira, sí se está haciendo para allá para que no pase. A ver si pasa. Pues sí, que se orille bien así, para que no pase. Por las hélices, ¿no? ¿Se van a acceder? Sí, es un helicóptero de la base aérea. Sí. ¿No se hace? Sí. Esto va a ser la maniobra, ¿no? Aquí estamos viendo cómo está subiendo la plataforma. Sí. Ya lo demás es la pura cola, ¿no? Ya es la pura cola ya. Hoy está grandísimo. Ya se va el cementerio esta ya. Ya lo van a desechar esta ya. Aquí estamos afuera del relacionamiento. Voy a ir nomás para atrás. Lo voy a grabar ahora. Ya pasó. No, pues sí, es mucho. Y está muy abajo la plataforma, ¿eh? Aquí estamos viendo cómo ya pasó. Este se va a ir al cementerio ya a Santa Lucía. Este es también para mi canal y para la gente que vive en San Gerán. No son acá, acá. Aquí estamos viendo la plataforma. Aquí estamos viendo la plataforma. Esto es para la historia del pueblo de San Geránimo. Allá va el trailer y aquí viene la cola. Ahí viene la cola, vienen también. Es una pérdiga para la luz también. Aquí estamos viendo cómo. Esa es la parte de la cola. Ya se va para... Se va para el cementerio de helicópteros. Aquí estamos viendo. Bueno, igual siguen. Van a seguir batallando con el... Con la... Con los anuncios, porque no pueden pasar. Estamos aquí entonces, viendo. Estamos aquí afuera del relacionamiento. De San Gerónimo. De Real Granada, aquí en San Gerónimo, Sanacabaca. Entonces, aquí estamos viendo... Estamos viendo, pues no, entre los PC. Las labores. Aquí tienen que ir viendo cómo está todo. Vamos a ir viendo a ver cómo está. Aquí estamos viendo a la Policía de la Guardia Nacional. Aquí estamos viendo cómo... Tienen que ir despacio. Eso es la primera carga. Aquí estamos viendo. Vamos a ir caminando. Vamos a ir caminando. Aquí podemos ir. Ahí se ve. Tenemos que irnos muy duro. Ahí vamos, la puerta y el avión. Aquí es San Gerónimo, Sanacabaca. Vamos a ir caminando. El paro de México, Ponte Cama. Aquí estamos viendo. Ahí estamos pasando. Igual tiene que irse a despacito. Aquí vamos. Es un... Es un helicóptero muy grande. Y se le ha quedado la fecha que ya se va... al cementerio. Ahí vamos. Canto de la música. Ya se va, el cementerio. Aquí estamos. Vino cómo ven. Aquí se ve bien. Julio Torres. Para el Facebook. Y el canal novelmático. Aquí estamos viendo. Ojalá me acase el video. Si no, te lo permito. Ahí vamos pasando. Ya no sé. Ya no sé. La mansidad de este. Ahí está el helicóptero. Ya va más rápido. Pero ahorita se va a tener que hacer. Para que pueda pasar. Aquí estamos ahora del relacionamiento. En el pueblo de San Jirano, Sanacahuaca. Julio Torres. Ya va más rápido allá. Frente 17 del aeropuerto. Las grúas son grúas sifón. Y aquí ya no más viene la policía. La Guardia Nacional. Arriba tienen que tener cuidado. Porque pegan las hélices. Entonces tienen que subirse. Para no pegar la hélice. Pero parece que ese está más alto. Entonces tienen que tener cuidado. Aquí vamos. Aquí vamos. Julio Torres. Vamos a ver cómo pasa. Hoy sí está enorme ese helicóptero. Ahí vamos. Estamos ahorita se va para allá. Para hacer la maniobra. Ahí venimos. Ahí venimos. Muy buenas tardes. Ahí también ahorita. Tienen que hacer una maniobra. Porque ahí es donde baja el piso. Donde sacaba el asfalto. Ahí vamos. No corremos. No corremos. Tenemos más. Más tiempo. Ojalá me acabe. Me deje grabar más. Para mí es eso. Esa es la primera carga grande. Desde que se inició el aeropuerto. Que va a estrenar. Ya estrenó esta carretera. Y este. Y ahí vamos que va a este. Tiene que ir al cementerio. Salva y el cementerio. Y esta es parte del. Esta es parte de. Esta es parte de. La historia del pueblo. De San Gerardo. Sonaca, Huacán. Antes que se inaugure. El aeropuerto. Porque esto va a estar. Va a ir creciendo más. Va viendo más gente. Más transporte. Entonces. Ahí vamos. Poca a poquito. No vamos corriendo. Porque. Allá adelante se va a parar. Porque. Tienen que hacer la maniobra. Ahí vamos. Ya vienen. Los coches aquí atrás. Y ahí vamos. Ahí vamos. Poca a poquito. Vamos sirviendo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ya vamos. Ya se hizo el caos. Y empieza. El caos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí vamos. Ahora vamos a llegar al puente. Al antiguo puente. Que era de sangre. Ahorita ya está. El puente original. El puente. Que ya hicieron ahorita. Vamos a ir viendo cómo está. Ahí vamos. Ahí vamos. Hasta nos dejen firmar. Aquí estamos viendo cómo se hace el tráfico. Y ya cuando sale el aeropuente va a ser más tráfico. No corremos prisa. Ahorita se va a detener acá adelante. Ahí vamos caminando. Ahí está. Ahí va a dar la vuelta ya. Ahí va. Ahí voy. Ahí va. Ahí va. Allí se hizo el caos ya. Entonces nosotros vamos a llegar ahí donde está el punto de la maniobra, tienen que parar el tráfico también ahí. Vamos a ver si logramos verlo. A ver si llegamos a ver la maniobra. Entonces llegamos al punto de... va muy despacito. Este es el primer... las primeras plataformas grandes, exceso de dimensión y exceso de altura, que van para el aeropuerto de Filipe Ángeles. Ahí vamos, ahí vamos poco a poquito. Ahorita que me detenga para poder hacer... emplear la imagen. Yo te había parado allá el tráfico. Ahí se ve. Tiene que hacer la maniobra muy despacio porque es un puente, un retorno. Ahí vamos, ahí vamos. Allá están las dos plataformas. Y nada más que se... que se estrenan las puentes. Ahí vamos a poner la cola. Ahí vamos a estar el amarillo, la cabeza amarilla. Vamos a ver cómo van a hacer la maniobra. Ya nos vamos a bajar. Para poder hacer el movimiento ahorita. Aquí estamos viendo las obras. Después, ese puente va a comunicar a San Jerónimo con la base aérea. Digo que aquí sí va a parar. Aquí están las obras del aeropuerto. Ya se paró allá. Ahí están los militares. Estas son las nuevas obras para el aeropuerto. Sí tienen que hacer la maniobra. Hay que tener cuidado porque... ...porque vienen coches. Ahí va. Ahí se ve. Ahí va el trailer. Ya va a entrar. Se va a dar vuelta, va a entrar a la derecha. Ya entró. Ya entró. Ya pasó la base. Ya ahorita. Va a entrar recta. Sí, ya entró ahí. Ahí vamos nomás que quiero tomar una toma. Porque me muevo mucho. Ya va a su destino final. Si pasó. Ahí sí pasó el puente sin ningún problema. Ahí va a dar vuelta. A la izquierda. Y ya va a la base aérea. Vamos a ver la cola de... Esa es la primera plataforma de... ...el helicóptero. Falta la otra. Falta la que es... ...la cola. Esa es la derecha. Ahí se ve todo. Ahí va. Si no me equivoco va... Va a irse. O va a dar la vuelta. O va a entrar por otro puente que es... ...el otro puente ya es de... ...el otro puente ya es de carga. Aquí está más adelante. Aquí estamos viendo ya. Ya se va. Ahí va la cola. Ya se va. Bueno, si te gustó mi video. Suscribe. Comparte. Y sobre todo activa la campanita. Aquí estamos viendo. Ya se fue. Se va a dar la vuelta. Se va a dar la vuelta.